ok aquí estoy en el sur de Utah hoy es 21 perdón 20 de agosto del 2015 tomé cinco días de vacaciones y bueno vine para acá a tomar fotos con mi nueva cámara, mi nuevo bebé y bueno estamos viendo que la cámara es bien buena representa el sitio específico donde me encuentro se llama Point Dead Horse es donde hay como una curva del río Colorado y bueno de ahí ya parte a Nevada que cuando se forma la represa Hoover que fue construida ahí en Nevada para poder ver electricidad en todo el estado de Las Vegas y en gran parte de California bueno la estamos pasando bien muy buenos los videos y bueno queda como a 20 millas de Salt Lake City perdón queda a 20 millas de la autopista que se dirige a Salt Lake City y por eso vengo muy regular cada vez que paso por acá que voy allá a la ciudad de Salt Lake entonces siempre me gusta parar aquí 20 millas y bueno tomo fotos y el escenario es muy muy bueno muy bonito muy arcilloso y bueno me faltaba este parque y bueno ya completé los tres parques este ya vamos a dejar tranquilito Moab vamos a ver si me dedico a a buscar otro sitio de interés voy a ir a ya en Colorado hay muchísimas cosas que visitar muchas montañas pero este ya a partir del otro mes este ya visitaré allí en Colorado que un poquito más este bueno aquí está el escenario estoy un poco falta de oxígeno ya que estamos a 6 mil pies de altura este y obviamente wow el oxígeno este falta a este nivel estoy a aproximadamente puedo decir a dos horas y media o no estoy a tres horas exactos de Salt Lake City así que ya me voy a dedicar a manejar hacia allá y voy a durar por allá tres días luego me regreso y duraría un día en Denver descansando y haciendo cosas para comenzar el lunes así que hoy es miércoles no si hoy es miércoles así que agarré estoy libre miércoles jueves viernes sábado y domingo el domingo en la mañana parto a Denver y bueno seguí trabajando gracias a Dios que me dieron estos días para refrescar la memoria ya que a veces mucho 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 trabajo ya te daña la memoria te daña todo esto así que estoy tomando estos días para para poder descansar y bueno trabajar un poquito más hasta noviembre que van a ser las otras vacaciones que voy a tomar allí voy a ir a Washington a visitar a mi tía que vive allí y bueno a ver si de allí también podemos ir a como se llama a Nueva York esperamos hacer eso una esa meta una realidad chau chau